La Biblia de la Procuraduría ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Sale! ¡Dale! ¡Dale, acompañarlos hoy! ¡Bate, bate, bate! ¡Aguanta, a la vuelta! ¡Ya les cortes! ¡Aguanta, a la vuelta! ¡Bien! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Vos a romper! ¡Vos a romper! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera, fuerte, bien! ¡Fuera! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para mal gol! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien, bina, bina! ¡Bien, bina! ¡Bien! ¡Pasar! 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 ¡Pas ¡Bien! 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 ¡Bien!